Soy Sonalito Esta y te invito a recorrer conmigo Cascas en la provincia de Gran Chibú, en la región La Libertad. Desde la capital del Puro de Uva, Costumbres nos lleva a rendir un homenaje a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Donde los pobladores cantan y bailan. Porque a la patrona se le venera con procesión y corrida. Con competencias deportivas y el trabajo de las mujeres que siguen tejiendo. Sazona este viaje con vino y un apetitoso pecho de vaca. La patrona de cascas o el regalo de Bolívar. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 10 de la noche, solo por TV Perú. Mucho más que ver.